Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me despreciaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero ausentarme Para nunca más volver Y cuando lejos me encuentres Tú tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Porque no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer No sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Gracias.